Foto archivo Asunción, el 5 de octubre del año pasado, Eduardo Rodrigo Mendieta Acosta prestó declaración indagatoria ante el Ministerio Público en la causa caratulada, investigación fiscal sobre su puesto hecho punible de perturbación a la paz pública y otros. Es uno de los imputados por la quema del Congreso y confesó que cobró G100.000 por manifestarse el pasado 31 de marzo. Dijo durante su indagatoria ante la Fiscalía que el propio titular del PLRA, Efraín Alegre, fue el que impartía las órdenes para atacar a los policías y atropellar la sede legislativa. La orden era quemar el Congreso a como dé lugar, declaró. Asimismo, relató que vio a jóvenes con distintivos azules sacar de sus mochilas las bombas Molotov, para incendiar el Parlamento. Mendieta está imputado junto a otra veintena de personas identificadas como los autores materiales de la quema del Congreso ocurrida el pasado 31 de marzo. El joven fue identificado cuando ingresó a la sede legislativa conjuntamente con otras personas a realizar hechos de violencia e incluso incendiado el acceso al local. En su declaración Eduardo Mendieta relata, Yo me encontraba sobre la calle Monpox, siendo tipo la Suna aproximadamente, a la entrada del Club Resistencia de la Chacarita de Asunción con un grupo de amigos, en un momento. Dado se acercó un muchacho de nombre Jorge Rodríguez y nos dice que nos pagarían 100.000 guaraníes por ir a manifestarnos frente al Congreso y si por ahí había algún problema, ¿qué hagamos? Sarambi. Obviamente aceptamos la suma y nos entregaron como cinco mochilas aproximadamente, conteniendo explosivos 12 por 1 para hacer explotar, eso nos dijeron que usemos y había algún quilombo, entonces hablamos con los amigos y fuimos a pie hacia la plaza del Congreso. El joven investigado también recalcó que el propio presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, Efraín Alegre, fue quien daba las instrucciones en el lugar y que en todo momento pidió a los contratados manifestantes que agredan a los policías. Comentarios 201807-08 Araceli Estigarribia Comentarios 201807-08 Araceli Estigar Comentarios 201807-08 Araceli Estigar Comentarios 201807-08 Araceli Estigar Comentarios 201707-08 Araceli Estigar Comentarios 201707-08 Araceli Estigar